Y en el día de hoy nos encontramos en un nuevo video de Forza Horizon 5 Un video que me estaban pidiendo muchos de que se hubiera trucos, de que una cosa y que la otra Yo la verdad nunca fui de trucos en los juegos Es verdad que bueno, ya que algunas personitas lo suben O hay creadores de mapa que suben estas cosas como para hacer algo ahí Que sea baneable o no, yo no se los voy a decir Se los van a decir los creadores de Forza Horizon el día que los baneen Yo lo hice dos veces para probarlo, me funcionó Y yo lo dejo por acá, no sé, rescatense Yo no soy quien para decirles si es baneable o no Porque te pueden banear, ven un video Es más, hay más riesgo de que me baneen a mí por ver el video Que no creo que llegue, pero bueno, si llega acá Forza, es un experimento lo que yo hice Te juro que no lo vuelvo a hacer Lo que vas a conseguir con esto AFK Es que bueno, vas a manejar solo el auto El auto va a manejar prácticamente solo Lo podes poner trancando el acelerador con alguna gomita Con lo que sea, una goma elástica No sé, yo como uso el mando de Playstation El gatillo es distinto Lo dejé trancado, fueron... Lo dejé bastante, creo que fueron 24 vueltas que hizo No me dio mucho Ahora lo van a ver en pantalla Le voy a dejar unas imágenes No me dio mucho, pero bueno Es más, lo voy a probar ahora Es más, vamos a probarlo en directo Esto totalmente... Voy a editar algunas partes Pero vale aclarar que es totalmente en directo Vamos a poner... Capaz que voy a cortar y voy a hacer unas vueltas El tuneo del auto El auto y la carrera Que es de un creador Que lo van a tener Se las voy a dejar en la descripción O por acá Porque voy a tener que editar Un maldito video Me cago en todo Pero bueno Lo hice con la cámara Como para que sea más... Como para que me vean el rostro Porque si les estoy mintiendo Es feo cuando una persona te miente Y te está mirando a la cara ¿Ven? Miren No sé si se ve ahí en la cámara Yo estoy acelerando nomás No estoy haciendo nada Lo tengo automático Para la carrera Que ahora se los voy a mostrar Qué es lo que tenemos que hacer Voy a hacer un corte Y enseguida volvemos Bueno y por acá volvemos Les voy a dejar Obviamente que tiene que ser con este auto Y este tuneo No me pregunten por qué El creador del mapa Lo dejó así Que sea con este Es más, salió hace poco Que salió en un parche Como de 5 GB Es probado Esto lo estoy grabando Mismo el sábado ¿Qué fecha es hoy? 18, 19 19 de febrero O sea que funciona Lo probé hoy mismo Aparte Y ayer lo había probado Importante también Lo que tienen que hacer Es poner pausa Van al vehículo Maestría Y tienen que ponerle La maestría Al auto Que esté al máximo Como pueden ver Tengo 786 Pero yo ya tenía Porque lo que está pasando En las actualizaciones Es que A veces te saca la maestría De los vehículos Pero te devuelven Los puntos Les digo porque Les puede llegar a pasar Que algún vehículo Ustedes ya lo tenían Con maestría Y desapareció Me pasó Hasta que leí Que bueno Eran cosas que pasaron Pero bueno Funciona Yo les recomiendo A ver Repito Yo no recomiendo Hacer trucos Nunca lo recomendé Ni con GTA Ni glitch Ni lo que sea Si que es verdad Que Hay juegos Que las cosas Salen caras No es el caso Del Forza No es necesario Hacerlo Es más Yo lo hice Para probar Y no lo pienso hacer Porque Me parece Como que mucho Para que quiero Tantos millones En Forza Pero ustedes sabrán Lo que hacen No estoy visitando A nadie Que lo haga Al contrario No lo hagan Pero bueno Yo les dejo Este video por acá Que ustedes son grandes Calculemos Y ustedes van a hacer Lo que se les canta Así que Como hay muchos videos Que están como trolleando Suben carreras Que hay gente Que es baneada Y todas esas cosas Prefiero traérselos yo Que ya lo probé No me pasó nada No va a pasar nada Pero tampoco Abusen con los glitch Siempre digo lo mismo Esto no deja de ser Una trampa ¿Está? Estamos Es un creador De un mapa Que hizo algo Que te da Mucha experiencia Lo único Que te va a dar La carrera Es más Les vamos a ir mostrando Vamos a ir a Centro de creadores Laboratorio Plano de eventos Yo les voy a dejar El código abajo Que es de Karma Dream Van a poner Individual Y van a hacer unos ajustes Porque hay que hacer unos ajustes Para que el auto Vaya solo Ustedes lo que van a hacer Es simplemente Acelerar Ojo Si están Tomando unos matos Están tomando Una cervecita Con su novia O Dudo mucho Que tengan novia Pero bueno Manga de pajero Se ha bardeado Vamos a poner Vamos a hacer unos ajustes De Unos ajustes De dificultad Es muy importante Esto lo pueden dejar Con una gomita Lo que sea Yo lo probé Con dos vueltas Y me dio 47 mil Y les voy a mostrar Las capturas nuevamente Las que les mostré Antes Y no me dio Tampoco Tanto más Hice bastantes vueltas O sea que No sé hasta qué punto No sé hasta qué punto Es recomendable Dejarlo tantas horas Yo Creo que fue Una hora y media Más o menos Que lo dejé Y Tampoco Ya les digo 24 vueltas Dice Y no No me dio No hubo tanta diferencia Pruébenlo Hagan dos o tres vueltas Y después Déjenlo Y van a ver Que no les va a dar Mucha la diferencia Esto lo que te va a dar Es Puntos De habilidad De vehículo De maestría Esos puntos Lo podés gastar En autos Y vas a subir De nivel Entonces te van a dar Ruletas Las ruletas Están nerfeadas Ojo Porque antes No había ruletas De mil pesos O mil dólares Ahora sí Hay de mil Cuatro Tres Dos Hay de todo Las nerfearon muchísimo Qué bien No me parece mal O sea Ya lo hicieron Tampoco porque nos quejemos Van a volver a hacer Las cosas otra vez Así que Rápidamente En pantalla Les voy a dejar Cómo tienen que Tener su configuración Y así es como Tienen que tener Su configuración Para sólo acelerar Van a acelerar Nada más Lo vamos a poner En frenado Asistido Dirección Dirección Automática Control de tracción Sí Control de estabilidad También Cambio de marcha Automático Línea de conducción Completo Daños de neumático Ninguno Y rebobinar Sí Así tienen que tener La configuración Para que le funcione En la carrera Guardar Y Le dan a iniciar Y yo Para qué voy a poner Porque acá no veo Yo tengo el mando De play No uso el de Xbox No, no me gusta Ahora cuando salgan Les vean Para que vean Que no No es un montaje O sea Tampoco soy Steven Spielberg Acá Ven Ahí el auto está parado Acelero Solo acelero No estoy tocando nada Y el auto va solito Nomás Así lo tienen En la vuelta Bueno Es infinita Ahí tienen el tuneo Que bueno Que es el código De tuneo Del auto Ven Ahí Como va Va excelente Es más Maneja mejor que yo La máquina Y ahora nos vamos a encontrar Cuando haya hecho Tres vueltas Bueno Y por acá continuamos Pueden ver Yo no estoy tocando nada Está manejando solo Está trancado Con una caja Que tengo con monedas Que es pesada Pueden ver que a veces El auto como que se va Para el costado Pero retoma solo O de repente No pasa por algún punto Te pone un contador Como que Se reinicia el punto Y pasa otra vez Y listo Ya está No tienen que hacer Absolutamente nada Vale aclarar una cosa Que no lo dije Capaz Es que el auto Lo tienen que Tener tuneado No solo con el tuneo Que si no Los puntos de habilidad Le tienen que poner Absolutamente todo Como va a aparecer En pantalla Y simplemente Ahí tenemos La Bueno Va por la vuelta Número 2 Nos encontramos En la vuelta 3 Y simplemente Tienen que frenar Ahora les muestro Como pueden ver Acá va a pasar Eso que les contaba Ven Ahí está tomando el auto Porque Él siempre se enfoca En el punto En la línea Y ahora va a poner Una cuenta regresiva Punto de control Errado Se va a reiniciar Perdón que estoy Escuchando Estoy mirando Martín Sirio Sí Perdón Por eso mismo Yo no hago Directos Cuando estoy Haciendo La lista De reproducción Y todo eso Porque Grabo solo El juego Eso no le interesa A nadie Yo lo digo Grabo solo El juego Y Estoy escuchando Podcast Estoy mirando Videos Y es más fácil Que estar haciendo Directos La verdad que No me llama Mucho la atención Por eso Hay a veces Que si hago Directos Pero sin audio Lo que vamos a hacer Ahora es Van a ver Que el auto Se va a frenar Es más Lo voy a frenar Lo frenamos Ahí Un Lavamos el freno Y ahora Unos segunditos Termina la carrera A ver No me dejes privado Por favor Vale Ahí está En esta pantalla Les puede pasar Que les demore Un poquito Ahí me gané 36 Ven Y fueron Tres vueltas Tres vueltas Y poquito No mucho más Acá puede Bueno La primera vez Le va a demorar Porque a mí me demoró Ahora no me demoró Continuar A ver cuánto nos da De experiencia Ahí Premio Nuevo Sarasasa A ver Y 45 mil No está mal Pero yo por ejemplo Hice Hoy hice 24 vueltas 24 vueltas Y me dio Solamente 87 Así que No sé hasta qué punto No conviene ir Haciendo la de 3 o 4 vueltas No sé Les dejo el tip ese Así como si nada Yo se los dejo picando Ustedes hagan lo que quieran Hasta el día de hoy Por lo menos Funciona Aprovechen Si quieren Y si no Lo lamento mucho Ahora ven Boom Ahí tengo un sorteo Ahí Bien Estos autos sirven Porque aparte Los podés Los pueden vender Si los tienen repetidos Acá Tengo para Reclamar yo Por ejemplo Y acá Lo que vamos a hacer Es maestría de autos Ven La maestría de autos Voy a sacar una captura La maestría de autos Lo tienen que tener todo Pónganle todo al máximo Full así gana Bastante experiencia Y obviamente En la configuración Le ponen Ven En la dificultad Le tienen que poner Invencible El 50% Si no Esto va bajando ¿Verdad? Ahí Así le da un bonus Y es importante ¿Qué más? A ver Bueno Premios Acá me dio Bueno Me dio esto Y acá Simplemente Lo que pueden hacer Es ir agarrando autos Super O lo que quieran Y les van poniendo La ruleta Yo ahora Por ejemplo No subí tanto nivel Pero hoy me dio Como 9 ruletas Por los niveles Que fui subiendo Obviamente Que si ustedes A medida que están En la carrera También les va a dar experiencia Porque Hay puntos Que ustedes Cuando Los puntos de habilidad La verdad que no puedo manejar así Porque me Voy a dejar el auto parado Porque la verdad que Madre mía No puedo manejar así Tengo que configurar todo de nuevo Hay puntos Que se los da En el mapa A medida que Van recto 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 Y les va dando experiencia A mi se ve que Claro Lo dejé una hora y media Poniendo experiencia Y madre mía De Dios Santísima Me dio Creo que subí como 9 niveles No sé ¿Qué nivel soy? Nada Soy 115 Yo no soy mucho nivel Porque yo hago La lista de reproducciones Es más La lista de reproducciones No la tengo completa todavía Me faltan Estas tres La del globo Y No, no me falta más Ya tengo el 911 Que tendría que hacer un video Pero la verdad Se me cae Tres huevos Tengo que completar Estas dos Estas Las del El Ford GT El 11 GT GT3 ¿Y este cuál es? GT3 ¿Cómo? Ah, del 2016 Es este El Cross Country Que tengo que hacer un video Del Cross Country Un video Está lindo Dedicado a alguien Que corre carreras De eso Que el otro día Vi un par de entrevistas Y quedé como loco Y les va a sorprender A ustedes también Capaz que lo conocen Pero bueno Si te gustó el truco Si querés más videos así Si querés No sé Abajo en los comentarios Pueden dejar Lo que quieran Menos insultos Porque automáticamente Los banean Y bueno Nada más que agregar Así que Muchas gracias por la compañía De siempre Y nosotros nos vemos En el próximo video Chau